Tengo ganas Es tan lindo Cuando existe un sentimiento Cuando quieres Cuando cuentas sin callarte ¿Qué prefieres? Por ejemplo, yo quisiera Si no es mucho Que te quedes Dame solo un momento Dame amor Del más cierto No te pido más Dame de tu mirada Y de tu sentimiento Siente Si estoy sintiendo No te quedes No revises El pasado Que entristece No te niegues Si el amor Te pertenece Ven y siéntate A mi lado Mira el día Que amanece No respondas callada Mucho menos ahora No me digas mañana Es que vi que pasabas Me acerqué Porque pienso Que por ti yo esperaba Tengo ganas Tengo tiempo Y mil canciones Que cantarte Tengo historias Tengo cosas Que contarte Más hoy Tengo Tu llegada Y mi mano Voy a darte Voy a darte Tengo 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 Tengo